Esta residencia de Curacaví, llamada San Francisco de Asís, acoge de por vida a personas con discapacidad. Los internos tienen entre 18 y 60 años. Según denuncian ex trabajadores, aquí ocurrirían graves situaciones que van desde alimentos en mal estado hasta violentas agresiones sexuales. Esta residencia pertenece a la ONG Pater Nostrum. Su directora afirma que las denuncias son falsas y está dispuesto a responder las acusaciones. Tenemos casi 20 años de vida como fundación y tenemos la tranquilidad de que lo estamos haciendo bien. Por lo mismo nos abre las puertas del recinto y nos autoriza a recoger testimonios tanto del personal como de los internos que están bajo su tutoría. Luis Contreras trabajó casi un año en esta residencia. ¿Qué pasaba con la comida, con los alimentos? Bueno, generalmente ellos llegaban a las camionetas y traían comida para semanas. Y dentro de esas semanas la comida se echaba a perder. Muy falso lo que hablaron porque tengo la verdura, la fruta toda fresquita. Gladys abre la puerta del refrigerador para reafirmar sus palabras. Una vez me tocó darle el desayuno y habían 40 panes con hongo. Eso es un error porque aquí se manda el pan diariamente y se va dando todos los días el pan y nunca el pan se ha dado con hongo. Este es el registro de una filtración de agua desde el segundo piso. Según Luis, una emergencia eterna. Tapábamos con sábanas para que el agua no llegara a los dormitorios. Yo no he entendido que sigue la misma situación, que no se han arreglado nada. Aquí el agua se precipitaba incluso desde una caja del sistema eléctrico. El problema aún no se resuelve. Sí, lo que sucedió es que tuvimos explícitamente un problema gigante con el agua arriba porque esta casa no está preparada para tanta gente. Y eso generó que hubiera también una caída de agua en el lugar y eso permitió de por medio que se generara esto. Lamentablemente nosotros por recurso no hemos podido venir a reparar todo. Aparentemente, esta filtración afecta especialmente a un joven que presenta una grave enfermedad a la piel. Muchas veces tuve que hacerle curación y aún así no teniendo los conocimientos previos. Encontramos al interno aludido. Erwin reconoce que mantener sus heridas limpias es para él casi de vida o muerte. Si no me hago curaciones, no me baño, se me infesta y caigo al hospital. Otra de las denuncias apunta a la plaga de roedores que aparecen muertos en los dormitorios. Lo peor, según Luis, es que algunos caen al pozo de agua que abastece al recinto. Una vez se echó a perder la bomba, la cual yo bajé a revisar el agua y dentro del pozo yo había sacado tres ratones. El director de esta fundación responde que erradicar esta plaga es muy difícil por el hecho que el inmueble está en una zona rural. Hay roedores que están constantemente circundando el lugar, pero queremos tener la chance también de ir disminuyéndolo. ¿Y cómo lo vamos a disminuir? Con medidas. Y las medidas son las de erratización, qué sé yo, y también algunas medidas naturales que estamos haciendo. Sin duda, una de las denuncias más graves tiene que ver con las violaciones que habría cometido un joven infractor de ley. Uno de los agresores fue trasladado a la cárcel Santiago I. Porque ya había registro de dos violaciones en la misma residencia. Luis tiene certeza de estos hechos porque asegura que tuvo que presentarse como tutor de uno de los involucrados. Consultamos al director de la ONG, Pater Nostrum, sobre estas acusaciones. Al director de esta ONG le hacemos presente que en esta residencia habría otro joven infractor de ley que estaría cometiendo estos mismos delitos. Su respuesta nos impacta. Ciertamente él no debería estar acá. Lamentablemente no hay nadie que lo reciba. Lo que se genera para nosotros genera un problema. Porque obviamente tenemos que tener a la víctima y al victimario en el mismo lugar. Tener a la víctima y al victimario en el mismo lugar. Una situación insólita y desde todo punto de vista cuestionable. Personas con discapacidad que habrían sido víctimas de vulneraciones.